Bienvenidos a Sandoz Gamer y a un nuevo directo de Horizon Zero Dawn en el que voy a hacer historia, historia, historia y un poquito de procrastinación, porque hay que procrastinar un poco en estos juegos de mundo abierto Voy a ir a visitar el Patas Largas este para abrir mapa, quitar toda la niebla, que me queda uno y un caldero, que también me queda uno, también voy a ir a visitarlo a ver que me encuentro Se me ha caído el pelo, como podéis observar, he conseguido una maquinilla para cortar el pelo porque ya lo tenía ingobernable y me lo he puesto muy cortito, como podéis ver, estoy que pincho, ahora mismo pincho, es como cuando te pincha la barba pues a mí me pasa con el pelo, no me había pasado nunca, pero nunca es tarde si la dicha es buena Ahora puedo volar con las orejas, ya no me estorba el pelo En fin, vamos a darle muy fuerte, si os apetece decir algo, ya sabéis que tenéis aquí el chat, estaré más o menos pendiente para ver si alguien me comenta algo y os contestaré si os apetece decirme algo Así que nada, vamos a ver Coño, aquí hay gente muriendo muy fuerte ¿Qué he hecho? No Porque quería ir a agacharme Madre mía, ¿pero qué? ¿Qué bicho es ese? Es un Begimon ¡Uy la madre que me parió! Vale, a ese se supone que le puedo... Que le puedo tocar la gaita ¿Hay dos? ¡Hay dos! ¡Hay dos Begimos! ¡Mira que bien! ¡Qué maravilla! Oye, pues podemos empezar muriendo muy fuerte Si os apetece Estamos en ello, ¿eh? Si os apetece, yo voy muy fuerte A morir ¿Cómo voy a dejar escapar un Begimon aquí? Con lo bonitos que son Depósito de habilidad frío Vale Oye, ¿y si me hago con un Begimon? ¿Para que pegue a todo el mundo? Esa máquina parece ser capaz de llevar una montaña O abrirse paso a través de ella Ya te digo Además están separadetes Yo creo que puedo hacerme con él Si no se mueve demasiado Está el pajaroto hasta por ahí ¡Eh, quieto! Pues no sé si va a atreverme, ¿eh? ¡Qué muy grande! Vamos a ver Vamos a ver Hola, amigo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Espérate, espérate A ver si llego ¡Cucu! ¡Trash! ¡Ja, ja, ja! ¡A pegaros! ¡Ja, ja! Esto va a ser bonito de ver ¡Hala! ¡Vaya oscura! ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un piedro! ¡Que me dan! ¡Hala! ¿Pero qué? ¡Pero qué barbaridad! ¡Hala! ¡La virgen! ¡La virgen! Espera, ¿qué flecha No sé ni qué flechas tengo yo Vale, tengo flechas que no me sirven para nada ¡Cojónido! ¿Esto es maquinariada? Sí Madre mía Se me ha estado con la vida a tope, seguro ¡Madre de Dios! ¡Pero qué barbaridad! ¡Cómo lo ha reventado! ¡Hola, amigo! ¡Uy! ¡Resistencia! ¡Uh! ¡Uh! Resistencia cuerpo a cuerpo 16 Madre mía Ese es buenisísimo Ese me lo va a poner, pero... Pero ya Madre mía Me ha gustado, me ha gustado Además estará ligeramente tocado, supongo No me costaría tampoco matarlo Bueno, los ha destrozado, pero... Pero... Pero bien Dos patas largas Un montón de cositas ¡Dorónico! Intentamos pegarle A ver qué pasa Por supuesto Los bandidos se los han matado Como sin querer Vale A ver, márcame las cositas Pues si le quito uno cada golpe Vamos mal, ¿eh? No, no, no me voy a pegar con él Me voy a cagar Me voy a cagar Muy fuerte Vale, a ver Eh... Cosas que quiero hacer hoy Quiero hacer este caldero Quiero hacer este... Este bichito Para ya sacarlo absolutamente todo Eh... Esto es una misión secundaria Que... Como he visto que estaba aquí cerquita Voy a ir a hacerla Y después todo lo demás Va a ser historia, historia, historia Así que... Vamos a llamar al bicho este ¡Mmm! En vestidor, ¿eh? ¡Qué raro! Me suelen mandar siempre... Otros bichos Vale, vamos a hablar con Nil Parece que podemos hablar aquí Con un tal Nil Pero vamos a hablar con él Este no es el asesino El Nil este Yo diría que es un asesino El asesino ese que quiere cargarse A todos los bandidos De todo el mundo mundial Es posible Posible e incluso probable Dado que está en la colina esta Donde está siempre A ver Hola, Nil Sí, es él Hola Vaya por Dios He oído que un clan Se ha vuelto a los valles del sur Nada más olerse la leyenda Que hemos forjado Vaya por Dios Para eso ha sido esta masacre Para poner fin a los bandidos Pero ya no queda nada por matar A no ser... No, no Me... ¿Qué es nuestra última despedida? Después de todo lo que hemos pasado Este no es lugar para eso Hay una meseta Al sur de Meridian Con vistas a Astaranza Nos vemos allí Pero si solo hemos estado en dos Matanzas de estas Pedorro Vale Vale Bueno Lo tengo por ahí todo tal Así que Sin problema Vale Voy a ir a sacar el bicho este Y... Me he subido arriba sin darle al triangulito Vamos a sacar el bicho ese Y miramos a ver Y después al caldero Esto no debería costarme demasiado Creo yo No lo sé Igual sí Mira antenas parabólicas Que guay Muy chulo Ostras Pedrín No 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 Bueno Igual sí Ya está A ver ¿Dónde están? No hay quien me parió Ay Buah Es que los topos son Son la oci Encima hay dos Realmente no sé cómo cargarmelos a los topos La verdad Si os soy sincero No tengo ni idea de cómo cargarme a los topos Buah Está plagadito de topos Pero plagadito Y además me están buscando Los asquerosos Ah no Aquellos no son topos Son Son vacas de estas arrolladoras Casi las prefiero Madre mía Esto está plagado de gente gentil Epa ¿Qué te pasas? Menos mal que lo he visto Madre mía Pero qué ¿Qué está pasando? Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío La que me van a dar No No puedo con uno casi Voy a poder con dos Ajerosos Debilidad frío Vale ¿Iros para otro lado? Están dañados ¿Por qué? ¿Se han pegado ellos solos o qué? No tengo tarampas de frío Ah pero tengo Espérate No No sé a qué le he dado No 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 me saques fotos Desgraciado Ay joder Me tengo que hacer yo con la PS4 No No la controlo Vale Me voy a poner Esto Esto no me interesa ¿Para qué me he puesto eso? No lo sé Vamos a ponernos esto Que le puedo tirar Flechas de frío A la que le de una flecha de frío ¿Se van a quedar aquí? ¿En serio? A la que les de una flecha de frío Tengo que salir por patas Ah mira Ya se les ha pasado Podían ir a hacer gárgaras Están ahí todo el rato Asquerosos He descubierto otra hoguera ¿Dónde? Ah mira Vale Pues tengo que coger ese camino para abajo Así que ¿Dónde estás amigo? Corre 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 Que vienen Corre Corre muy fuerte Tú no mires atrás Solo corre Hola Aquí hay demasiada people Pero demasiada mucha ¿Qué es aquello? Patas largas Vale guay Si me hago con alguno de esos ¿Qué? Ah vale Es verdad Que estos Estos lanzan Señales acústicas Para ver a la people Vamos a hacernos con este Para que peleen un poco A ver si me dejan a mi tranquilo Eso digo yo Maldita sea Oh fuck ¿Cómo? ¿Que me ha dado el mío mismo? ¿Me ha dado? ¿O qué? ¿Qué? Dale fuerte ahí Pero hazle Hazle el crack Eso ¿Y esto por qué se ha despertado de repente? No entiendo No entiendo Por qué de repente Se ha vuelto en mi contra Si la había Reprogramado Curioso Cuando menos Hombre Patas largas A ver ¿Dónde me tengo que subir Para poder Estar contigo? Vale Allí Voy a tener que agarrarme Unos cuantos de estos Que no me preocupan Lo más mínimo Porque estos de un flechazo Ese me preocupa algo más Aquel de allá Me preocupa un poquito más Tengo que subirme A ese A ese pico de ahí arriba Para poder subirme Ahí hay otro Y aquel está lejos Vale Pues Vale Muy bien A ver Amigo Como que no ha muerto Como que no ha muerto Como para fallar Madre mía Vale Creo que tengo cajas Por encima de mis posibilidades ¿Qué es? ¿Qué es eso? Vale ¿Aquí puedo subirme? No puedo subirme aquí ¿En serio? Y si me subo a este piedro Tampoco Como en la leche No me digas que he venido aquí para nada Lo guardaré para el camino Tengo que ir más acá No Vale Vale Un dientes de sierra Un demoledor Y otro demoledor No son dientes de sierra Son demoledores Lo cual es mucho mejor Vicos ¿Por qué no? Bueno 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 A ver cómo hago esto yo Bueno Al menos hace de día Veo Veo mejor Porque a las máquinas les da igual No Se acabó la caza A luchar Ni de fly Vale Hay una hoguerita ¿Me la ha marcado? Sí Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando ¿A qué están disparándole? Espera Que viene uno para aquí Creo No Se van para allá Vale ¿Eso les ha pasado? Vale Lo tenía mejor antes Que ahora Pero mira Si los dos se van para allá Ni tan mal Ostras Pedrín Que vuelve Ostras No me ha visto En serio ¡Qué maravilla! ¡Hala! Buena caída A ver A ver cómo se pegan Estos A ver ¿A cuál le tengo que pegar yo? A ese se le ha liado Así que a ese No sé a quién le tengo que pegar No le pegues a mi amigo No le pegues a mi amigo ¡Ah, joder! ¡Hala! Ahora viene este también ¡Alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, fuck! ¿Qué voy a hacer con este amigo? También Que le pegue al de allá ¡Hala! A correr Corre Pégale ¡Uy! Se ha ido Se ha pirado Bueno Pues nada ¿Cómo que estés amigo, hombre? A ver ¿Dónde está? ¿Ya está? ¿No queda nada? Pues nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Se han muerto los dos Mira qué bien Estupendísimo Y un galopador Y mucha máquina por aquí Pues ni tan mal Ahí hay mucha peña Por cierto Hablando de todo un poco Resistencia a ataques a distancia Cuerpo a cuerpo Uy Madre mía Esto es buenísimo 16 al cuerpo a cuerpo Pues Te voy a decir Que me lo va a poner muy fuerte A 11 de distancia Y 5 cuerpo a cuerpo 27 frío 28 corrupción Y 5 ataques a distancia Ese no es tan bueno A ver ¿Aquí qué hay? Mucha gente Ahí hay mucha gente Vale A ver ¿Cómo demonios puedo subirme yo aquí? Vale Para pasar por aquí Y subirme Al bicho Aquí Creo que podré saltar Al cuello largo Desde aquí Hombre Solo espero que esos de ahí abajo No te toquen las narices Porque a la que te vean Estás jodido Te van a empezar a disparar Como si no costase Y eso no mola Madre mía Va a tardar un siglo esto Pues nada Esperamos Nos curamos un poquito Joder Tres cruces No he tenido tres cruces Desde hace muchísimo tiempo Pero mucho Mucho Ánimo Campeón Está aquí Aloy Se está aburriendo Aloy ¿No la ves? Que ya no sabe ni cómo ponerse Venga, hombre Vale Pues ¡Opa! Vale Es hora de subir a la cabeza Eh... ¿Qué? Ah, vale ¡Vamos, Aloy! Que tú puedes Eh... No, no, no Ah, vale Tengo que saltar para allá Madre mía Qué locura No puedes subirte ahí al borde Te pilla más lejos Ese Muy bien Pues ya tenemos todos los patas largas estos Hemos terminados Hemos terminado las torres de U No sé si saber de quién es este juego Si es de un sojo No lo he mirado Soy una persona nefasta Se me olvida Y ahora me caigo en medio de los dientes de sierra De todos ellos Ostras, espera Que me pisa y me mata Vale ¿Dónde estoy? ¿Cuánto bicho hay en medio? No hay Ay, qué bien Vale Fas Muy bien Hay un pueblito Ahí hay otro pueblito Ay, pues mira Voy a ir ahí A ver qué me cuentan Si es que me cuentan algo Y después ya Nos vamos a Es ahí, ¿no? Sí Eh, no tengo caballo Esto es como muy desierto, ¿no? Ay, hola Eh ¿Dónde vas? Eh Vale Que está Bueno Está muy abajo Pero muy mucho No, quieto 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 Vale, es por aquí Tenéis unos bichos Bastante extraños Seguro que este sitio Es el último Al que tengo que venir De la misión principal Pero Así ya Así ya puedo venir directamente Cuando tenga tanto Así ya puedo venir Cuando tenga tanto He descubierto Oguera A ver dónde Muy bien Eso Así me gusta Que saludes He descubierto Arco Arco del Blasón Muy bien Cero Vendedor A ver Que te puedo vender 97 Muy bien No tengo nada para venderte En serio Esto Esto Y ya Sí Ya está Nada más Bueno Esto Esto Bloque de metal procesado Y cosas Yo creo que ya Y comprar ¿Hay algo nuevo? No veo nada nuevo Desde hace Ni sé Me compré esto Hace siglos Es que quiero el silencioso No quiero ninguno más Y ya no ha habido más Espera No puedo comprar Ah Puedo comprar Modificaciones especiales Venga Vamos a comprar una cajita O dos Y vamos a vender Voy a vender Modificaciones Creo que 38 daño 24 daño Esta se va 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 Fuera De manejo No tenía Al principio Ah no Distracción Vale Esta es muy buena Yo creo que ya Muy bien A ver que Que hemos conseguido Cajas Fuera 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 A ver que me da Tela de atuendo De frío Y de rayo Ya Mierda Sinceramente A ver Que me han dado De frío Una birria De cacharro Me han dado Una birria De cacharro Espectacular Pero bueno Que ya le vamos a hacer Pues nada Vamos a Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Misión principal Mira el cementétrico Puedo ir allí Para obtener información Sobre el proyecto Zero Dawn Usó para El cementétrico Quizá ella También pueda Emplearlas Secuestro y torturo Aersa He murió a causa Bueno Vamos a hacer este Primero Nos vamos a ir Directamente aquí No vamos a andarnos Con tonterías Y mira Podemos hacer ahí Otra cosa Voy a hacer antes Si voy aquí Tengo que subir Vamos a ir ahí Venga Vamos para allá Ay joder El Demonios Tengo que hacer el caldero Si es que no me entero De nada No me entero De nada Voy a hacer las misiones Estas que tengo aquí Ya las recojo Ya que voy Que tengo que aguantar La carga Recojo la misión Cuando me manden Para otro lado Ya vamos Al caldero Porque si no Vamos a estar De aquí para allá Cada carga Es minuto Minuto y medio No es que hay vosotros Que es poco Esto es una PS4 Slim No es la Pro No va más rápido Ni es mi ordenador Que hace Y ya está Madre mía Los tiempos de carga Hacía mucho tiempo Que no Que no aguantaba Yo tiempos de carga A ver Que tiene que ser Pero Imagino que con las SSD La PS5 Y la Xbox X Series Se quitarán De un plumazo Todo eso Me imagino O al menos Podrán Hacer cosas Más pesadas Sin que suponga Estar 5 minutos Esperando a que se cargue Todo esto Venga que llegas Venga que ya estás Ya he llegado Ya he llegado Ah vale Muy bien Voy a hablar Con ese señor De ahí A ver A ver Dónde Dónde está Me imagino Que está Por aquí Por aquí Habla con Rabanne El hombre llamado Nassam Vino a verme Y llegamos a un acuerdo Creo que beneficiará Mucha gente En ocaso Me alegro Y todo por una espada Robada Como dicen Sigue la sombra Y darás con la llama Muy bien Ya está ¿No? Perfecto Caja de recompensa Destacada Te digo yo Lo que va a ser esto Vaya destaque Muy bien Pues vamos a A la misión principal Eh Espérate Que es para el otro lado Tienen que poner Como en los juegos de coches Poner las flechitas Gira para aquí Gira para allá Eh Se me cuadren Así me gusta Hablar con Abad Pues hablemos con Abad Vale Esto era por el asesinato De la hermana del pago ¿No? Creo recordar Hace días que no juego No tenía que haberlo dejado Tanto este juego No me acuerdo de nada He enviado un mensaje A la conquista Para avisar a todos Si hay algo que tú O tu clan Necesitéis para sus arreglos Pedidnoslo Ya Hablaremos de eso Más tarde Aloy Hola Me alegra verte Lo de Ersa Me ha descolocado Saber que vive Y perder esa esperanza Es Cruel Ya tú Ella no querría Que nos quedáramos hablando Sino que diésemos con Terbal Dijo que Se volvía loco Por un humo Que oscurecía el sol Diles que has visto En sus papeles Una carta Mencionaba un cargamento De lumbre Enviado a un almacén De aquí El destinatario No era Terbal Sino Eylan Forjador Significa algo Para ti Me suena de algo Sí Es un propietario Los Oseram Han estado comprando edificios Por la ciudad Y uno lo hizo Con ese nombre A ver Así que piense Está junto al borde De la meseta Cerca del templo Antes era una tienda Pero podría servir Como almacén Si Terbal Usó el nombre Como alias Para comprarlo Podría estar allí Ahora Reuniré a mis hombres Te veré allí Eren Espera Recuerda que nadie Odia tanto a Terbal Como tu tribu Los clanes ofrecerían Mucho por hacerse con él ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar Por él No lo dirás en serio Nuestra seguridad Radica en mantener La paz Si se da la oportunidad Tráilo con vida Considéralo una orden Un momento Está enfadado Cuando hablamos Eren no quería Profundizar Los detalles De la muerte De Ersa Lo cual es Comprensible Pero ahora Han dejado Que mi imaginación Vuele Y solo pienso En esos detalles Vamos Quiero que te lo cuente Estabas allí Sufrió mucho Este estaba liado Con la datipa Es que Me estás poniendo Me estás poniendo En un brete ¿Qué te digo? ¿Que ella pensó en ti? Que creo que no es cierto Creo que ni se acordó de él Que Que Te digo que Pero tío Estamos a lo que estamos O te digo A ver Tú Va la perdida ¿De qué vas? Voy a ser bueno A ella no le preocupaba Su dolor Se preocupaba Por su hermano Y se preocupaba Por ti Gracias Aloe Creo que necesitaba Saber que estaba En sus pensamientos Como ella está En los míos Encuentra a Derval Y tráelo Ante mí Responderá Por sus crímenes Muy bien A ver ¿Dónde tengo que ir? Ah vale Cerquita Si voy por aquí Sí Por aquí puedo ir Creo Que he ido para adelante Sí Vale Igual había ido para atrás Nunca se sabe Es curioso que se me cuadren Todos desde el principio Habría sido un detalle Que Que se me empezasen a cuadrar Después de haber Hablado con el pavo Y haberme dado Dado la misión De lo que tuviese que hacer Pero se me cuadran Vamos Todo el rato Pesaos Que no quiero nada Vale A ver No me volváis loco ¿Y esa musiquilla? Ostras Que feo está con Que feo está con casco El tío Madre mía A ver Cuidadín Para sorpresa La que nos da Es una bomba No parece muy grande Podría matarnos Vale Ya me callo Es una bomba Muy bien hecha Si intento desmontarla Activaré una trampa Explosiva Lumbre Se filtra Desde algo Que hay arriba Vuala Hay lumbre a rabiar Ahora no La bomba de abajo Explota Derval cumplirá Su palabra El humo Oscurecerá El sol A ver Mientras la ciudad Arde en llamas Habrá Habrá manera De impedirlo Como la bomba Explote La lumbre Causará Una tormenta De fuego Si logramos Deshacernos De ella La explosión Será mucho Más pequeña Vale Si logramos Deshacernos De ella La explosión Será mucho Más pequeña Parece una Abrazadera De madera No es muy Robusta Ánimo Ayúdame con esto Vale La fuerza fruta Es lo mío ¿Qué hará eso? Espero que salvar La ciudad Pero cuando la lumbre Caiga Sal por piernas Porque la trampa De la bomba De abajo Va a activarse ¿Sobreviviremos? Seguro que no Que feo Está con casco Madre mía Huelda Muy bien O sea Ni siquiera Os habéis preocupado Si había gente Alrededor O sea Pero bueno Lo logramos Fue la mejor Jugada de Terra Y Meridian Sigue en Terra No hemos acabado Derbal dijo Que obligaría Agatha a verlo Imposible Tendría que entrar En el palacio Yo sé Quien es el malo Vuelve allí Para asegurarte Registraré la zona Los hombres de Derbal Igual dejaron algo Al plantar la bomba Vale Tranquila Si intenta entrar En palacio Es El otro consejero El otro consejero Va a ser malo Si ya lo sé yo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ay Que no contaban Con mi astucia Uy Mira va a ser Las huellas llevan dentro Otro escondite De Derbal Vale De Derbal Debió de montar El detonador aquí Madre mía Excavó un túnel En el muro Derbal halló Una entrada Al palacio ¿Cómo que una entrada Al palacio? Si el palacio está arriba Y aquí estás bajando Que Ah mira Derbal Vale Pues nada Vamos ¿Qué estás? ¿A dónde vas? Ah mira Por aquí Vale O sea Han ido por aquí Estos tipos ¿No? Se supone Que han hecho Esto mismo Si Se supone Que han hecho Esto mismito ¡Uepa! Madre mía Les da una buena Mira Cuánta setita Qué rica Estas setas molan Son las que más curan De todo el juego Ala Ya estoy a tope Pues nada Vamos a ver A dónde nos lleva Esto Imagino que habrá Más gente por aquí Aunque han pasado Solo tres Así que solo debería Quedar uno A ver Qué consistencia Le dan a la historia Con eso Mírate El retorcido cachorro De un rey ¿Por qué? Está esto Me privaste del derecho De matar a tu padre Tendré que conformarme contigo Voy a disfrutar Viendo a los Karch Y a arder Y lo voy a disfrutar Aún más viéndolo contigo Ah vale El sonido Despídete de Meridian Abad Imprégnate Del hedor Me sobran dos Ahógate con las cenizas Algo va mal No No he oído nada Hay un poco de humo En el borde de la meseta No Quería una tormenta De fuego No el humillo De un carbonero Vale Pero no lo ha matado Lo ha dejado aquí Que A ver ¿Esto cómo se soltaba? Que no me acuerdo A ver A ver Ahí Mira que le he pegado Está bien Majestad ¿Dónde está? Majestad Está bien Majestad No No se le ve bien No Habrá que pegarle Al pavo aquel Debes de ser la Nora Que se coló En el campamento He inutilizado tu bomba ¿Lo sabías? Estás con lo del sonido Porque Como se oyen Con sangre primero La tuya Y luego La de Abad Bonito cacharro ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¡Joder! He dirigido un ejército He matado a Cerdícalos y demoledores Una salvaje no es nada Esto no ha acabado Bueno Casi muero Pero no La granadita Muy bien ¡Ostras! Pedrín ¡Hallamos los pajarotos! ¡Qué pereza! ¿Dónde estáis pajarotos? Espero que te guste luchar Con estas cosas Porque hay más del camino Miércoles A ver Aquí en abierto ¡Qué rapazes tan majestuosos Pibondales! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno menos! ¿Dónde estás? ¡Hola! Muy bien Ya está ¿Qué? ¿Perdona? ¿Has dicho algo? ¿Qué? Joder A ver Vale ¿Hay más? ¿Dónde estás? Ahí Joder Vale Vamos a joder Ahora ¿No? Vale Alguien más ¿No os habéis cansado De caer? Estás con fuego Las tiras Y ya están Están vendidas A nada Que les des un par De flechazos Las tienes hechas A ver amigo Quería decirme algo Hola idiota ¿Estás muerto ya? No Parece ser que no se ha muerto todavía Por mucho que desee Que Elsa pudiera matarte Ah No tengo café No me importa hacerlo por ella Adelante No tengo miedo Pero fracasará Ser Como haces siempre Machácale el cráneo Hombre No Mejor no Pero sé De que tienes miedo Temes volver a Mainspring Encadenado Todos los clanes De la conquista Te quieren muerto Ellos saben Cómo hacerte daño Hasta pujarán Por ese privilegio Da la impresión De que le endigas A otro el trabajo Sucio Cierra la boca Quiere que lo maten Ahora estás a merced del rey sol Madre mía Con eso que le ha dado Aquí Muere Muy fuerte O sea Pero tal cual Madre mía Que cebollazo Le ha pegado Pues What A ver Uno Hablamos con este Creo que hemos terminado aquí Al hoy Decir que te estoy agradecido Por desgracia No es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además Gracias a ti Yersa Tendrá justicia Podemos llorarla Con la verdad Y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar Que sería de nosotros Sin ti Y no quiero hacerlo Está jodido Confío en que medites Lo de quedarte En Meridian Sin mí estaría ¿Por qué quieres Que me quede En Meridian? Pensé que era Bastante obvio No para mí Bueno Para empezar Evitaste que mi ciudad Fuera pasto de las llamas Eres Inteligente Fuerte Y capaz Creo Que me vendría bien Tenerte a mi lado Tengo que seguir Mi propio camino Gracias por la oferta Pero No creo que ninguno Estemos listos Para eso Al menos No ahora Tengo un largo camino Que recorrer Antes de encontrar Lo que busco Y Ese camino Me aleja de Meridian Por supuesto No he dado Nada por hecho Eres una mujer libre Al igual que Arsa Eso sí Siempre serás Bienvenida aquí Menos elemento Espero que lo de hoy Sea solo una alborada Para nosotros No sabes nada No un adiós No sabes nada Amigo Los Eclipse Fue una facción De los Karsia sombríos Los Eclipse Desentierran máquinas antiguas Unas armas Con las que asaltarán Meridian Ya veo Lo que dices Me recuerda A los susurros De Marad Unos disidentes Karsia sombríos Máquinas corrompidas Pagando por ahí ¿Sabes cuándo lanzarán El ataque? No lo sé todavía Nos prepararemos Lo mejor posible Avísame Si te enteras de algo más Ok Por cierto Vamos a Hacernos flechitas De to Muy bien Vale Ahora tengo que hablar Me imagino Con El consejero primero Y con Eren después Ah no Mira Con Eren primero Hola Eren He estado pensando en esa Habría matado a Derval en el acto Lo sé Por eso fue a la reunión Para acabar con él Vale También me dijo que madurara Debo admitir que escoció Cuando lo dijo Pero Intento cumplirlo Supongo Que al madurar Antepones el deber A tus deseos ¿No? Más o menos ¿Me lo preguntas a mí? Sí Tú ya eres mayorcito Sí Pero no me comporto como tal Con Derval sí No me des tanto crédito Una parte de mí Querría poder retorcerle el cuello Sí Pero no lo harás Porque eres buen capitán Vamos Para Me vas a hacer llorar ¿Y ahora? Después de todo esto ¿Qué será ahora De la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista Por un tiempo Contactaré con mi clan Y Daremos un encierro digno a esa El que ella hubiera querido Es decir Con Menos parloteo Y más bebercio ¿Qué crees que los Oseran Van a hacer con Derval? De todo Menos de decirlo Qué guapo Pero el castigo que tenga No será rápido Puedo vivir con eso Muy bien Quizá me pase por su celda De un hijo Solo para recordarle Lo que ella espera Muy bien Adiós Eren Lo sé Debes irte Asesinos que buscar Y máquinas que dominar Antes del desayuno ¿Qué? ¿Sabes qué? Cuando te conocí Me veía Como un partidazo Que le hablaba Una chica linda Escondida en medio De la nada Ahora veo Que era afortunado Por tener un solo Minuto de tu tiempo ¿Qué estás metido, tío? Estás Estás todo el rato Tú no habías dejado No, eh Drogaz No Madre mía Como va Está el tío Está el tío Fisno A ver Me faltaba uno Espera Yo tenía que hablar Con tres ¿No? Pues no Parece que no Que ya está Pues nada Nos vamos a ir Vamos a poner La habilidad Este Cuando apuntes Para preparar una flecha Más en todos los arcos Entonces Si ahora hago así Oh, qué bonito Qué bonito Maravilloso Y una vez hecho esto Ay, no Espera Quieto, quieto Vamos aquí Vamos a Vamos Vamos Hombre, por Dios Vámonos A hacer el caldero Si yo venía Pa' eso Y al final No lo voy a hacer ¿De acuerdo? Un día que lo hice Y no Al final No No, no Pero bueno Ya estamos El cascabel Dispara una ráfaga De virotes de metal Y es preferible Usarlo para enfrentarse A enemigos En distancias cortas Vale Creo que no he usado El cascabel En ningún momento Del todo En mi juego De las no sé cuántas Y pico horas Que llevo con esto Creo que A ver El cementétrico Debería ser una De las últimas Misiones de la historia Principal Debería No puedo estar Ya muy lejos Del final Pero se me ha hecho Corta la historia Lo que es Las misiones de historia Me han hecho cortitas He hecho mucho más El canelo Por ahí danzando Que Que otra cosa Pero son de nivel 15 Y tengo nivel casi 40 O sea Eso es raro ¿No? Muy bien Vale Tengo que ir No Para el otro lado Allí delante está Muy bien Aquí había que Aquí había que Entrar por Un Por un sitio alto Y había Aquí había Efectivamente Los bichos estos Que no se les ve Tengo que entrar Por ahí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? No quiero ni veros Míralos Está por ahí No Es un conejo Eh Un conejo Uoh Vale Yo tengo que entrar Por aquí Creo A ver si puedo Llegar desde aquí Que no lo sé Que no lo sé Uy sí Voy a llegar desde aquí Ya lo creo Ya lo creo Que va a llegar Desde aquí Mira Tengo que cargarme A ese Bicho de ahí Tengo que cargarme A ese A ese cebollino Me tengo que cargar Date la vuelta Cebollino Eso es Muy bien Eso ha sido Fisno A ver si no me caigo Uy Cuidado abajo Te has lanzado Amiga Pues nada Vamos a hacer el calderito Este A ver que A ver que Máquina gigantes Que tenemos dentro Las mesetas Anda Aquí suele haber Mucha seta Vale Aquí suele haber Mucha seta Y no Ve al núcleo Del caldero Espérate Vamos Eh Vamos a activar esta Y así me va diciendo Por donde ir Que si no Va a ser un lío Es el último caldero Además No hay más Una vez haga esta Ya Ya está todo Pero te quieres dejar caer Pedorra Mira setas Auguris medicinal A ver Aquí hay algún Bicho No verdad Y por qué Voy a arrastrar Por aquí Ahí hay alguna seta No parece Aquí hay una Estas setas Son mi razón De ser Sigo sin entender Por qué A medida Que vas Cogiendo habilidades Y tal No te dan una Para Que las plantas Que recojas Sean más No den más Más vida Te dan un 24 La que más Y me parece Poco Porque tienes que recoger Muchas Ten más cuidado Ya Pero Que da pereza Tener cuidado Tú sabes Ya tú sabes Vale Me tengo que tirar Me tengo que tirar Por ahí abajo Yes Vale Epa Vale Aún no puedo Controlarlas Pero lo que aprenden Los calderos Podría venir de bien Aquí Ostras Un atronador Mamma mía Wow Como siempre Tenemos a dos Maquinitas De estas Por ahí Danzando Vale Tengo que Subir a la torre De descarga Vale Lo que no sé Si me dejarán Muy bien Vamos allá A ver A ver Cómo hacemos esto Tengo que subir allá Deduzco Y una vez haga esto Ya saldrán Todas las maquinotas A pegarme hostias Bueno Pues nada Vamos a Vamos a ello Que sea lo que Dios quiera No me digas Corre Corre Amiga Jaloi Uy Que hostia Me ha dado Uy Vale Ostras Pedrín No 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 Deja de dispararme Paniaco Vale A ver si le puedo Soltar Alguna cosita Wow Oh Yo lo que quiero quitarte Son las Las armas Básicamente Joder Ya te he quitado las armas Vale Pues entonces Si te he quitado ya las armas Podemos empezar a hablar En serio Podemos empezar a hablar en serio Vale Vale Vamos a darle foguito No veo nada Venga que mate Venga que mate Ahí te he pillado Ahí te he pillado A ver Vale Tiene debilidad A esto Muy bien Uff Ese lo he librado Corre Corre Uy Corre Corre Se estaba rascando No valía Oh Fuck Vaya bicho Corre 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 estoy sufriendo vamos a darte un poquito de joder y esto como lo joder no se que le hace el hecho de estar corrupto wow estoy sufriendo miércoles miércoles wow soy intenso esto madre mía va a recoger todas las setas que haya por aquí aprovechando la circunstancia es intenso eh me ha costado el atranador a ver déjame coger eso ya lo usaré luego me ha gustado me ha gustado el atronador mira esto podría haberlo cogido de haberlo visto en algún momento lo podría haber cogido pero no lo he visto así que otro lanzadiscos otra seta si me deja cogerla claro no me deja coger la seta bueno pues nada pronto me hará falta me ha costado eh me ha costado a ver pues este este caldero no tenía nada era entrar para adentro y volver a salir no o sea era como los otros tenían bastante telita mi cena muy bien información que me ayudará a sabotear más máquinas este ya está hecho un punto de habilidad muy bien la salida así que por aquí hefesto es la causa de los ataques de datos a los calderos está obligando a los calderos a crear máquinas agresivas más y más letales año tras año por qué y quién o qué es hefesto otro misterio que añadir a la lista buena pregunta hefesto núcleo del caldero vale 27 31 durmientes datos de texto detección correcta resultado de traza de efesto incorrecta plantilla de comando adquirida amenaza de intrusión humano directivas sacrificio vale muy bien pues nos queda el cementétrico y ya está vale vamos a ver las habilidades hay dos no quiero con dos ah bueno este me viene bien voy a cogerlo y luego este y ya estaría porque esto pasó esto pasó esto pasó esto esto y luego esto y esto o sea primero este y luego este y este muy bien vale pues nada vámonos al cementétrico ¿en serio tengo que ir hasta aquí por aquí abajo? pues nada vamos por aquí abajo pues solo nos quedan las misiones principales y alguna secundaria que tampoco es que me haga demasiado tilín no he encontrado al final el segundo el segundo cilindro de energía célula de energía para abrir la cámara que hay al principio que tiene una armadura que se supone que es mejor y tal no lo he encontrado no sé igual eso lo dejo para si me apetece hacer las secundarias fuera de de la serie porque cuando acabe la serie me va a quedar una de trabajo aquí que hacer va a ser horroroso pero habrá que hacerlo poquito a poco igual algún día hago algún directo procrastinando por ahí haciendo cosas no lo sé depende del interés que tenga la gente venga que has cargado vale muy bien aquí hay bichos volando ¿verdad? que me van a atacar más pronto que tarde ¿verdad? ya si está ahí vale yo me voy por aquí ahí tenemos a dos que voy a correr un poquito antes de que me vean hay un señor tanque en esta zona ya ha estado aquí ya ha estado pero bueno por cierto vamos a llenarnos de flechitas no sé que va a venir ahora pero mejor que nos pille bien además como tengo pato de todo de sobra pues oye eso que eso que nos llevamos no detecto focos en esa ubicación no tendría que ser nada de lo que no puedas ocuparte sola continúa vale vale esto es novedad porque estos bichos no estaban aquí cuando cuando viene la otra vez así que bien nadie por aquí ¿no? vale eh muy bien están detrás de la de la roca joder vale guay madre de dios que puntería estoy teniendo amigo uy ya me has visualizado y ya te has muerto madre mía que puntería más nefasta ¿no? que mal a ver muy bueno no soy pero algo mejor que esto sí digo no sé te lo he hecho muy mal pero pero muy mal o sea vale vamos para arriba al cementétrico que estará ahora estará abierto y lleno de gente por supuestísimo pues sí amiga un diablo mecánico de la más alta de la más alta factura mira ahí ya no está el hielo que cerraba esto antes la otra vez había unos picos de hielo estuve un buen rato intentando romperlos de alguna manera hay gente dormida o gente muerta vale también están dentro una batalla congelada en el tiempo parece que la victoria imperecedera de hoy nos va a salir rata contacto en 30 segundos eh con eso le dará a Sobek para terminar Sirodon entonces es el fin debo decir que ha sido un honor servir junto a estos tanques tanques preparaos para el contacto muy bien un titán lo mismo que en Akron la defensa lo confina nosotros atacamos cortamos las extremidades y volamos las fundiciones un día más en la oficina ha de morir recuerdos vale que majo cabo lana a costa vale a la saca a la saca ya no tengo aquí nada más que sacar a ver eso un titán lo mismo que en Akron no la defensa lo confina nosotros atacamos cortamos las extremidades y volamos las municiones que bien vale vamos vamos eso digo yo vamos que hago me tiro me tiro a morir me tiro a morir me tiro a morir ¿era así la de la quiero a morir? no 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 me acuerdo no me acuerdo qué tontería me acaba de salir madre mía tengo la cabeza muy mal últimamente vale ya me cargo a esos sí vale muerto en combate todo esto ya está hecho cabo bandana sarai muerto en combate ha cogido todo muerto en combate aquí están los tanques en medio no puedo bajar así que tengo que bajar por aquí pero ¿cómo? así que antes no se me ha colgado y no sé por qué por ahí puedo bajar ¿por qué no tengo flechas metidas en el arco? vale a ver vale tengo que ir para allá ¿qué es decir? yo quiero bajar aquí a ver qué hay eso es no hay nada no hay nada vale sí que hay algo no puedo cargar con más algo que no me sirve de mucho pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ah vale y ahora no vale puedo subir vale estamos bien eh estamos bien voz registro tercera batalla de california marín el enjambre llegó del pacífico y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta sería algo así como el alguien incendió la isla de basura el océano estaba en llamas esto tiene un problema con las voces la primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara los atrajimos al interior a la extensión de calmar les tiramos edificios encima usamos PEM en la red el procedimiento estándar la última vez que visité california tenía la última vez que visité california tenía cinco o seis años la luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40 silence recibes esto que es todos estos soldados murieron aquí la gente muere todo el rato sigue y encuentra algo que sea interesante registro la primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa fue antes de lo de calmar y los pronósticos eran mucho peores en el este durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local no paraba de llover y Europa ya estaba en llamas bloque tras bloque que siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención lo peor era que había gente que se lo creía de verdad los optimistas no dejaban de preguntar sobre si lo dan como si supiéramos algo que ellos no juro no va a quedar riquito no más hacemos esto más nos parecemos a los robots solo que ellos aprenden de cada combate y nosotros nosotros no este juego tiene un problema bastante claro de voces si está sonando algo ella se pone a hablar espera que termine y luego dices tu mierda no sé digo yo no sé Dios me libre de vale esto esto que todo esto me lo marca ¿no? sé que han pasado días lo siento cariño los despliegues son cada vez más largos y duros el enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos ya quedamos menos y tenemos que rendir diez veces por cada caído es como si el negocio familiar tuviera problemas ¿eh? solo que no es mi familia faltas tú todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente recuerdo cuando se alegraban de vernos cuando aún había esperanza pero todo parece desvanecerse ni siquiera reconozco los sitios que defendemos la única razón por la que sigo luchando es por ti para que Sirotón cambie las cosas signifique lo que signifique vale gracias por los mensajes el tiempo de servicio pasa rápido en cuatro meses con los recuerdos aplastantes llevo unas veinte misiones entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles están muy verdes con reclutas civiles aquí tienes una EVE si ves un robot le disparas pero se están portando derribamos un orus junto a la sexta brigada en playa de litio y con eso estaban cómodos nos retiramos antes de que llegara el mundo metálico pero ver a uno caer supongo que era la costumbre espero que saliera en las noticias que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto debemos darle al proyecto Sirotón el tiempo que haga falta entonces todo volverá a la normalidad solo que el proyecto Sirotón ha tardado mil años en hacerse vale eso que ya tengo que ir por ahí abajo sí vamos a ver que hay aquí que veo que hay cositas ¿se podrían dar una batería de estas? ¿no? ¿qué es esto? a ver ¿qué va a pasar ahí? ah mirando en retrospectiva pensé que el 64 iba a ser un gran año adiós a la bebida y al trabajo de seguridad como mercenaria recibí el aviso mientras desmantelaba granjas eólicas para la CEO con una cortadora de plasma a unos 120 metros por encima del mar lo leí sobre una turbina impregnada del olor a ozono lo tenían todo cubierto buena paga amnistía para las guerras en las que luchara ciudadanía asegurada suena muchísimo a comienzo de peli de acción futuro apocalíptica el típico tío ahí cortando haciendo metalurgia y le llega la carta de un trabajo mejor lo habéis visto ese comienzo de película cientos de veces en fin debimos habernos preguntado cuál era la pega pero lo que pensamos más bien fue que al final íbamos a ser más útiles que los robots Erres soltó un discurso sobre el orgullo y el deber que listo tenía razón me sentí orgullosa de servir a los Estados Unidos acepté volver a servir y mira dónde he acabado muy bien a ver ahí hay uno vale cabo saray b anoche hablamos del día d del 55 yo era una cría que había salido del campamento militar hacía unos años fue una reunión en un hangar de drones era un día despejado de verano con un calor de muerte estaba disolviendo a los combates a los combatientes humanos ya todo era automático éramos tecnología del ciclo pasado como la antigua red un millón más de renta básica en una recesión de un siglo podías ayudar a construir los robots que te quitaron el trabajo o bien buscar un sitio que aún precisara labores manuales si sabías manejar un exoesqueleto tal vez en la CEO o en China donde no fuera su problema en mi carta de despido ponía riesgo bajo de suicidio joder que bien menudo mundo más guay ¿verdad? maravilla a ver vamos a opa quieta que te haces daño no te hagas daño al hoy vamos a portarnos bien esto no lo había visto muy bien que cables ah vale y aquí nada no yo quiero una célula de energía para llevarme me la vais a dar aquí ah mira se ven los cables así hola mira cuantas hay cerradura holográfica muy educativo dale miércoles no me mató de milagro vale ¿qué tengo que hacer? irme ahí una interfaz holográfica debe de ser un código quizás te va a intentar escanear objetos por aquí los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras ah vale bien se ve aquí arriba arriba abajo abajo arriba 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 abajo 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 vale tenemos otro por ahí a ver cómo va este uy norte ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? es así el pájaro al norte en verano a este en primavera al oeste en otoño y al sur en invierno no esperabas poesía natural de Mike el único de geotérmica vale como siempre desafío las expectativas norte norte este no este oeste y sur vale el otro está ahí arriba ¿no? ¡ahí va! ¡ahí va! vaya salto más oto pedico a ver si hay que ir por aquí con cuidadín y eso es arriba abajo izquierda derecha ¡hey! ¡hey! vale ¿cómo salgo de aquí yo? ¡no! ¡qué buena leche! casi te tiras abajo ¡pedorra! forma más ortopédica de saltar vamos a curarnos y a ver ¿qué hay aquí? esto ya estará muy bien ¡uy! una célula ¡oh! ¡bien! pues mira ya sé lo que tengo que hacer después madre mía la gente que hay aquí ¡chatarrero! ¡chatarrero! vale muy bien pues son ellos eso seguro ellos no buscan respuestas solo armas vale vamos a cargarnos vamos a aquel vale vale no te muevas miércoles miércoles no vais a subir porque no sabéis ¿no? ¿verdad? o sí mira que dos flechitas te vas a comer chicos como ocho si A ver, amigos Ay, qué mal Qué mal De verdad Muy bien Ay, me quedan estos de aquí abajo Y por si acaso Ostras, Pedrín Joder Hostia, me ha pegado Muy bien Si puedo coger cosas a la vez que llevo esta cosa No me voy a quejar No me voy a ir para allá No queda más gente ¿En serio? Qué tristeza Anda, tira eso Vamos a hacer Balas ¿Y eso qué es? Rebuscador sectaria No, eso es gente No me interesa Vale Vale Muy buen salto Un salto cojonudo Sí, señora Di que sí Madre mía Ala Alegría Vamos allá Venga Otro intentó, Aloy Pofa Vamos a intentarlo otra vez Venga Eso es Bueno, menos mal Pero Aloy Joder ¿Qué haces? Ostras No sé Hazlo mejor, ¿no? O algo Yo qué sé Igual nos teníamos que caer para subir por aquí Pues es posible Ya está Solucionado Ya estamos aquí Ya está Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Allá arriba Vaya subida más Más ¿Me marcas qué es eso? Usar la consola Vale Espérate Antes de usar la consola Me vas a permitir Operación retroceso Infantería civil Los batallones blindados Tuvieron una escaramuza Con activos de vanguardia Del enjambre del noreste Del pacífico PN-12 Pérdidas superiores Al 40% Una retirada Vale Operación cráneo Duro Acción de retaguardia Contra el enjambre Posición perdida Ya tona de instalaciones Causando daños significativos A ES-17 Los supervivientes Se retiraron A la línea de defensa A Krohn-Kliberan Golpe bajo Eliminación del titán Debo observarse Que es el tercer titán Destruido Por la novena BRM Con pérdidas mínimas Preparación de brigada Tercera BRM Rechazó las órdenes De retirada De la operación Pinza Desplegada Comparecerán Ante un tribunal militar Séptima BRM Retirada desde la zona Batalla de Nueva York Para reforzar el escenario De Wichita Novena BRM Recuperándose en la base Décima BRM Transferida desde Calmar Vale ¿Algo más por aquí? Aquello es un contenedor ¿No? Pues nada Vamos a darle A la consola A no ser que no haya Nada más Espérate Eso Ahí va a ver Tela A ver que nos cuenta esto ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo El planeta Tierra Aloe No es plano Como creías ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses La sombra sobre la luna Es curvada ¿Nuestro mundo entonces Es un globo? Y se ve así Desde lejos Ya hablaremos de eso Más tarde Vaya Hostia Los terraplanistas Los robots de Faro Se propagaban por el mundo Mientras lo devoraban todo Me ha gustado De alguna manera Elizabeth consiguió detenerlos Antes de que fuera tarde Pero ¿Cómo? Me ha gustado eso Hostia Los terraplanistas La verdad Con qué dato tan sencillo Han tirado Todo el terraplanismo A la basura Maravilloso ¿Por qué iba a pensar eso? Si la luna es redonda Di que sí Aloe Muy lista Me imagino Un terraplanista Jugando al juego Me cago en su puta madre Haciendo así Como los buenos Ay dios mío Vamos a coger esto Vamos a coger esto Que por qué no? Porque parece que vamos a pelear aquí Y Vamos para allá Ups Vale Este es el gigante ¿No? Uf ¿Cómo llego yo ahí abajo? Ahora Igual están intentando Resucitarlo Que como Como lo hagan Vale Vale A uno de esos ya me he cargado ¿No? Ah vale Que el otro El otro no se podía mover Vale Tenemos Muy bien Pues toca pelear Pero desde aquí arriba Me los puedo cargar fácil ¿No? Vale ¿Alguien más? No Muy bien Pues vamos a Uno Dos No te muevas Amigo Tres Uy hay otro por ahí Espérate Ahí hay otro Espérate Muy bien Muy bien Vale El cuerpo El lanzallamas Es debilidad fuerte Lanzador de enjambre Eso me lo tengo que cargar Pero Pero como si no costase Bueno Bueno pues Vamos allá No 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 Amigo No No amigo No Ponte dos Eso es ¿Te estás quieto? No 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 Que me tenga Se puede caer el techo, madre mía, eso se avisa y me voy moviendo. En fin, será fin. Creo que vamos a dejar para el siguiente capítulo... Bueno, claro, no puedo guardar aquí. Ah, o sí. No puedo guardar aquí, me tengo que cargar al bicho. Pues no, no vamos a dejar para el siguiente capítulo nada. Vamos a pegarle muy fuerte a este. Espérate, a ver. Eso es. Vamos a poner aquí. Pues nada, vamos a pelearnos. Está claro que tenemos que... A ver, tú. Omitir. Otro copas. Y este se puede mover. Muy bien. Volvemos a marcar a la people. Volvemos a cargarnos a la people. Ahora con menos remilgos. Ahora, sí. Tú haz más ruido. Ups. Vaya. La acabamos de cagar. No sabes cómo. No. 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 ¡Gracias! ¡Mete dos, anda! ¡Wow! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Está muy la leche! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! Esto de que te cambié las pociones... Me tocan los huevos, pero... pero bien... Miércoles... Si ya le he roto eso... No le puedo pegar más con eso... Vale... Vale... ¡Ah! 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 Venga, que lo tienes Ya está muerto Así que los soldados de antes tuvieron que luchar contra cientos a la vez Uy, sí, parece ser Me ha costado menos de lo que pensaba Sigilo, resistencia Uy, resistencia cuerpo a cuerpo, 19 Eso me interesa Pero igual no lo uso Porque si voy a ir a por la otra armadura Uy, este es muy bueno Me la voy a guardar para la siguiente armadura Para la armadura de sombra ¿Qué hay por ahí? Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es eso? Vale, algo por ahí Que merezca la pena Nada Vamos a ver Vamos a ver qué hay ahí A ver si puedo guardar Y ya Vamos Dejando el directo Uy Sí Me será útil Sí Y esto también Todas las setas también te van a ser muy útiles Esto es una hoguera No me dejan guardar No me dejan guardar Mala gente Pero hay mucha seta por aquí Muchísima seta por aquí Uy, qué maravilla ¿Veis a qué me refería con lo de las setas? ¿No sería mejor En vez de tener que coger 50 setas Para recuperar la salud Coger alguna menos Y que te dé más salud Que con 4 ya estés lleno Es un decir, ¿eh? Pero sería mucho mejor Creo yo, no sé Vale Vamos por aquí Tiene frío ahora ¿Qué estás? A ver aquí Vale A ver qué nos enseña ahora Uy, va Todo lo que hay aquí Gracias, doctora Sovec Puede sentarse ¿Cómo? ¿Le da las gracias después de lo que ha dicho? General, la doctora Sovec ha aclarado la situación Y nos ha brindado una opción Deberíamos agradecerlo Solo quería Cielo santo ¿Tratamos este asunto confidencialmente? No hay ningún asunto que tratar Han visto los datos Ahora Faro pagará la cuenta Pero su dinero Pero su dinero no comprará el tiempo necesario Para completar Cielo Dom Eso Solo puede pagarse con sangre ¡Venga ya! Si mejoramos la flota Y logramos forzar los códigos No me ha escuchado No me ha escuchado Esta vez no pueden contar con robots A la hora de piratear este enjambre rebelde Es un depredador alfa Cualquier cosa automática que lancen contra él Estará bajo su control ¿Y esto qué? Estaríamos enviando a civiles al matadero Comandantes Este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar Y además se alimenta de biomasa Solo nos queda Cielo Dom Vale ¿Un plan? Esto es un crimen de guerra No es agradable Pero es algo Considere la alternativa Doctora Sobe Le he procurado una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce Y otra para que desarrolle Cielo Dom Tendrá mucho espacio ¿Cuándo puede comenzar? Ya le he enviado una lista de candidatos alfa y beta Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas Así que extraerlos Yo me ocupo Tendrá el equipo que desea No lo dude Pues me voy Vale Hasta aquí supongo Sí ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? A ver qué es el Zero Dawn Yo creo que es crear un humano súper dotado para cargarse a las máquinas Que es aquí la señorita Loy Pero puedo equivocarme Debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban La buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela En el palacio de Ocaso Wow La capital de los sombríos No es el mejor lugar El palacio está lleno de agentes de Eclipse Qué bien Muchos son altos cargos Y todos llevan focos Si ellos te ven Hades también lo hará Emitirá otra orden Y esta vez Todo el ejército carja sombrío Caerá sobre ti Pues Inutiliza sus focos Lo has hecho antes No es tan sencillo Hay demasiados en el mismo lugar Cada uno se comunica con el otro Y de vuelta a Hades Así conforman una red En el momento en el que me vea uno Me ven todos Imagínate una telaraña enorme e invisible Que se extiende por todo el mundo Y conecta los focos Permitiendo descomunicarse a larga distancia De forma instantánea De acuerdo ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? Sabotear la red Genial Genial Sí Hay una forma Un punto débil en la red Márcalo Allá que me voy Enviaré la ubicación a tu foco Vete allí Cuando estés cerca Te daré más indicaciones Muy bien Vale A ver dónde tengo que ir Tengo un sitio cerquita Vale Voy a ir con viaje rápido Por supuesto Me voy a ir aquí Y de ahí iré para allá No os voy a hacer esperar a verlo Ah, no puedo viajar desde aquí Vale Vale ¿Cómo se supone que bajo de aquí? ¿Por aquí? ¿Me vas a hacer bajar en serio? Madre mía Me voy a hostiar Me voy a hostiar Como no está escrito Me voy a hostiar Vale Y de aquí ¿Qué? Adiós ¿Qué esperaban? Seguro que no tengo que bajar por ahí Bueno Voy a dejarlo por aquí A la que consiga bajar del sitio este Me iré con viaje rápido A aquella hoguera Y dejaré ya el streaming Así que no os voy a hacer sufrirlo No os voy a hacer sufrir esto Si me puedo ir ya Uy Uy Espírate Déjame bajar por ahí Quiero bajar por ahí Ahora ¿Cómo voy a bajar desde aquí? Esa es una buena Va a ser un trayecto muy movidito Buena 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 pregunta A ver por aquí Bueno Yo voy bajando Ha sido un placer Teneros por aquí Ha sido un placer Teneros por aquí Y espero que os haya gustado Si es así Podéis 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 seguirme Joder Podéis seguirme Eso me ayudará bastante ¿Vale? También Os recuerdo Que tengo un canal de YouTube Donde hago análisis de videojuegos Subo vídeos de noticias Etcétera Etcétera Así que también podéis suscribiros a mi canal de YouTube Calma Calma Y os lo agradeceré enormemente Y dejarme ahí like en los vídeos Si os apetece Etcétera Etcétera Así que nada más por mi parte Ha sido un placer Voy a morir Voy a morir Muy fuerte He llegado abajo He llegado abajo Bien No hay mucha gente por ahí ¿Por qué me marcas arriba? Ah, vale Sigo estando muy arriba O me parece Joder Hay más gente que antes Hay mucha más gente que antes A ver Yo quiero ir para allá No puedo No puedo No puedo Voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir De hecho Lo que voy a hacer ahora Es subir un vídeo A mi canal de YouTube Para Un análisis De ¿Qué juego? Del 11 11 Memories Retold Un Juego Un Walken Simulator Que me ha sorprendido Muchísimo Es un juego Bastante 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 Chulo Tiene una historia Muy interesante Y que Te deja el corazoncito En un puño Desde estos Walken Buenos Así que Yo creo que desde aquí Ya podré irme ¿Verdad? Podremos hacer así Si ya me dejan Así que Nos vamos a ir para allá Guardaré ahí Y ya directamente Nos vemos En el siguiente directo Creo que lo haré mañana ya Para Seguir la historia principal A saco A ver si lo terminamos mañana Nada más Ha sido un placer Teneros por aquí Y os espero Entonces Sed buenos Nos vemos Nos vemos gente Teneros por aquí ¡Gracias!